Estamos muy contentos de estar acá, el objetivo que se va a cumplir con lo recaudado de antemano y antes de la tragedia sabíamos que íbamos a estar muy bien apoyados, que la gente iba a estar. Entonces creemos que hay dos razones fundamentales o muy positivas para el juego de mañana. Ahora en lo de grupo, la gran posibilidad de terminar primeros en el hexagonal, completar esa clasificación saludable, entre comillas, de la que siempre hablamos. Nuestro objetivo, como ha sido la tarea siempre, es conseguir cuatro puntos mínimos de los seis posibles. Vamos a disputar y vamos a tratar a que sean seis. Gracias. Gracias.